Bienvenidos a un mal del puerco de cuarentena en casa con esta persona invitada. ¿Qué tal que estoy del otro lado? Tienes que señalar para el otro. ¿Qué tal que en la edición? Tú estás de este lado para mí. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te extraño, oye? Yo también a ti, por lo menos virtualmente está agradable vernos, ¿no? Y caray. Oye, ¿ya estás listo? Es que rete a Ricardo a que hiciéramos una competencia de cocina. Entonces, pues el ingrediente, un ingrediente que todos tenemos en casa es el chipotle, ¿cierto o no? ¿Tú tienes chipotle? Antes yo quisiera aclarar. Cuando a mí se me ocurrió ñam ñam, yo quería ir a comer a lugares que me gustaban con gente que admiraba. Y ya. Y ahora resulta que la gente jura que trago un chingo, que cocino. No, que yo, ninguna de las anteriores. Yo solo quería comer en lugares. Bueno, ni modo. Oye, mi hermano, ¿qué vas a cocinar? O sea, ya revelame tus ingredientes, que yo solo veo ahí un chipotle. Ey, 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 ey. Antes de juzgar, recuerda que vengo de Chave, que es una... Es más, yo voy a ir sofriendo mis cebollas para comprar el tiempo. ¿No me vas a decir que vas a cocinar? ¿Solo vas a sofreír tus cebollas? No, ahí voy. Estoy sufriendo mis cebollas. Ok. Lo que voy a hacer, va a ser una deliciosa carnita molida en salsa de puré de tomate y chipotle. Con ello voy a hacer unos taquitos. Las cebollas para, se me está haciendo agua a la boca. Las cebollas para darle un crunchy. Nada más. Ni siquiera es tarde por el sabor, porque cuando calienta cebolla se le va el sabor. Ok, yo voy a hacer una pasta en salsa de chipotle. Este, güey, ¿cómo le haces cuando estás de gira todo un año? ¿Cómo es tu dieta de tambor? Pero, o sea, ¿existe un régimen alimenticio? ¿Solo tragas lo que te tapas por ahí? Permítanme. Procuras cuidarte entre semana, pero, híjole, no te lo voy a negar. Imagínate que de repente llegas a donde te sirven la mejor carne en la República Mexicana. ¿Qué chingados te vas a hacer? ¿No comértela? ¿Probar dos tacos y largarte? Eh, es un mártir mexicano. ¡Ay, güey! Déjame si tengo algo, porque sí tenía. Saca tu mejor mandí, hermano. ¡No manches! Sí tenía, me llegaron hace poco. Porque mira, mira, más vale prevenir. ¿Qué tal este, eh? Es de las bolsas para llevar del súper. No, güey, pero bueno, es válido, se vale todo. Voy por carne molida. No, ¿sabes qué? Luego voy a hacer mi salsa. Y, ¿cómo? Es Mexicali, donde no te esperarías que vas a probar una de las comidas chinas más deliciosas del país. Si no es que... Pero, ¿la comida chita, comida o la comida china, la comida china? No, 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 la comida china, comida china. Lo que sucedió en Mexicali es que... ¡Ándale! Aquí ya empezó a haber sabor en esta cocina. Yo estoy poniendo a hervir mi agüita, echándole un pedazo de ajo. O sea, esto... Esto está bien, todos nos... A ver, muéstame. Este es mi puré de tomate, como diría Calle 13 cuando empezaba, para que te crezca la nalga de 14 kilates. Oye, ¿en qué lugar de la República has comido una Kuley? Kuley, la verdad, no quiero juzgar y siempre se enojan, pero la mayoría del vacío salvo... Estoy agregando un poquito de orégano, fíjense. Ahí no se ve tu sartén, niño. Italian seasoning. Estoy agregando un poquito de orégano. Ahí estamos, mira nada más. ¡Oh, mamá mía! Ya, ya es el rejón de bolsillo, ¿no? O sea, ese ya es... Pues sí, mira, yo no quería decir marca, pero tú ya empezaste. ¿Qué? Bueno, a ver si nos mandan una caja, ¿no? Por lo menos, ya que... ¡No! Porque los intenté buscar patrocinadores. Y tal cual... Digo, cada vez que en esto en tu corte final... Tal cual dicen, por lo cual se ve bastante sabio, dicen... Nosotros no vamos a promover que la gente se atasque y se coma nuestro producto. Nuestro producto es un medicamento que se utiliza para cuando la gente está sintiendo antiácidos. No para cuando dice... ¡Está mal chingada! ¡Esa pinche amullita! ¡Y me va a destruir el estómago! Pero la porción es la gente que se va a destruir el estómago. Y dice, no, entonces no vamos a promover que se estén destruyendo el estómago. Lo peor es que es como el gay. La gente lo usa para antes de irse al pedo, te echa su... Y la verdad es que en la zona del Bajío, aunque se enojen y les cueste, chavos, no se come rico. Fuera de Guadalajara... Guadalajara se come delicioso. En Guadalajara se come delicioso, sí. Pero... Pues tú traes origen en tu patio, ¿verdad? Pero lo que es Querétaro, Celaya, Irapuato, Salamanca, Cuyangato, León... Toda esa zona... La verdad es que yo no he probado algo que me lleve en el corazón. Oye, ¿cuál ha sido de tus... ¿Qué iba a decir de tu mal del cuerpo? ¿De tu ñam ñam favorito? De grabar y de invitado a tu favor. Es que últimamente había unos muy chidos. No se puede contestar. Fíjame un top tres, un top tres. ¿Un qué? ¿Un top tres? Ajá. El de Cuba, la fecha me encanta. Ajá. El de Javier Risco, me hace muy feliz. El de... Es que hay, todos tienen su magia, no me hagas esto, caray. Tú me vas a decir, luego sí hay unos que has de decir como que estuvo de hueva. Claro. O sea, no de... Vamos a salir con que todo es magia y diversión, ¿no? No de hueva, pero hay gente con la que naturalmente conectas más y gente con la que conectas menos. Y eso se lo pueden notar en el entrevista, o sea... Pol, tú lo vas a ver en una entrevista como esta, que somos compas, ve cómo nos llevamos. Pero si no me conocieras, no estaríamos platicando así de pinche a gusto. Es que Silvio, vos, o sea, ¿sí has invitado gente que nunca habías visto? Sí, y ahí es donde es un tema. De hecho, dicen que eso es lo que hace Sam Late Night con Late Night. Que el conductor conoce a toda esta gente y por eso tiene anécdotas exclusivas con ellos. Es que eso está más... Bueno, a mí me gusta ver cuando la gente se lleva chido. Claro, pero te lo van dando las horas vuelo. O sea, lo que vas a decir es que la pinche carrera te va dando más entrevistas. Más entrevistas te va a conocer más gente. Entonces, me pasó ahora, híjole, no quiero sonar para Olix, pero me pasó ahora que había entrevistado nomás al cantante de Metronomí y ahora me tocó toda la banda. Ya saludarnos fue una dinámica más fácil, ¿no? Sí, claro. Bueno, ya conozco al cantante, ya dije que es buen pedo, ¿no? Un che viejo... A ver, no, no es cierto. Pero sí, eso es una realidad. Sí, sí, fluye a tu saber. Muy bien por tus chipotles, ¿eh? Hay un exajado. Hay un estuco que hizo una marca de comida que no puedo decir porque estábamos metiendo otro gol, pero que decía finalmente que a Milenial, a nuestra generación, le gusta mantener la tradición mexicana, o sea, le gusta echarse un molito, etcétera, pero ya no te lo va a hacer de cero. Creo que esto va a ser... Yo creo que crema, mira nomás. ¿Quieres saber un dato? Loquísimo del chipote que mucha gente no sabe. Sí. El chipote es jalapeño seco. ¿En la verdad? ¿Cuántos años tenías cuando descubriste que el chipote es jalapeño seco? Y hay gente que hasta te lo debate y te dice como, ¿Cómo va a ser? Si el jalapeño es jalapeño, el chipote, el chipote, el chipote. No, el chipote es un jalapeño. Es un proceso por el cual pasó el jalapeño. Y esto huele bien, ¿eh? Aquí también, no quiero presionar un poco. Mira. Te veo bueno, ¿eh? ¿Cuál es tu comida favorita, la neta? Sí, porque es complicado. A mí me cuesta decir un favorito. O sea, si es del mitop los tacos, sí o sí. Pero hay mucha cosa buena, ¿no? Y lo te voy a concluir, bueno, me encanta la comida libanesa, me fascina, me fascina la comida libanesa. A mí también. Yo te voy a concluir que en cuanto a promedio de bateo, lo mejor es, y de nuevo voy a ser muy atacado, ¿eh? El taco de canasta. ¡Taco de canasta! El taco de canasta muy pocas veces falla, muy, muy pocas veces falla. Y es el único taco, dijo, ya vi que no te encanta a ti. No, sí me gustan, pero no lo meteré en mi comida favorita. O sea, me gusta un... A mí me fascina. Pero no entro en mi favorito. Lo puedes, chécate esto. ¿Se te antoja un taco de canasta en la mañana? No. ¿Se te antoja un taco de canasta en la mañana? Sí, siempre. Y te voy a decir algo, el taco de pastor no se te antoja en la mañana ni aunque estés crudo. ¡Exacto! A lo que voy es que el taco de canasta es tan versátil. ¿Se te antoja un taco de barracó en la noche? Probablemente no, ¿sí? Sí, sí. ¿Sí? Sí. No sé, lo que quiero decir es que el taco de plato de oso polar, el taco de canasta, se puede comer a todas horas. Aquí ya estoy calentado las tortillas. A ver. Esto me lo enseñó la Chave, mi mamá. La Chave cocina rico. Por cierto, a la Chave le debo un jocoque, hablando de jocoque. Este, sin miedo a voltear las tortillas. Yo le decía, mamá, ¿cómo no te quemas? Practicándole, mijito, practicándole. La cocina es como de ser un viejo lobo del mar, ¿no? Oye, pero como ya te ha bajado la papada, no sé, ya no se te atoró esa bolsa, ¿estás de acuerdo? De hecho, ahorita en la cuarentena aumentó mi papada, fíjate, porque me cerraron el gimnasio y yo sin gimnasio no hago ejercicios porque qué asco ponerme a sudar el pinche piso de mi casa. Barba de Regil tendrá una casa muy grande, que puede sudar. Quiero que sonrías. Adiós. Sonriendo. Puede apestar. Yo no tengo una casa grande como la de Barba de Regil. Eso me da envidia de la gente que tiene estas gigantes, esta cuarentena, pues igual y no es tan pesada, ¿no? Teniendo... No está tan cuarentena. Ni veros espacios. Este bro ya terminó y yo todavía no termino. Es que es algo que me enseñó la chava, emplatar en chile, o sea, rápido y rápido. Bueno, ya sé que tragabas de todo y, pues, al parecer los tacos te ganaste cuando comía predilecta. Sí. Qué extraño. Pero que es algo que sí te cagué de comida. O sea, porque no te puede gustar todo lo que estás. ¿Qué me caga comer? O sea, sí, comida que no te guste. Sesos, entrañas, este... La tripita, ¿no? ¿Cómo? Ojo, este... ¿Cómo no? ¿Tripa? ¿No le entras a la tripa? La tripa sí, tripa una... Uf, su tripa bien doradita con chorizo. No, así. Una tripa bien doradita. Pero así, panza, ojo, cachete, este, trompa. Eso ya... Ya no... Esas partes no... La verdad no me encantan. ¿Ustedes a mí que me... Ahora. Sí puedo pasar. Un chef o alguien que te pasa una de esas cosas, te caes en lo sitio y te lo tragas. A mí ya me pasó. Tuve que comer algo que sabía bien, Kuley, con el chef Herrera y pues... No me quedó de otra. Sabía muy... Si era algo ahí, como algo de adentro. No me acuerdo. No sé qué era, pero... Oye, como fue muy lenta, pues hasta me está dando tiempo de hacer unos... De sacar unos picolitos de guarnición. Y es que la pasta tarda en... Entonces, puede ser el peor invitado y el que peor me ha tratado. Pero si un lugar de hamburguesas... Y pues... Digo, no voy a decir el nombre porque está mala onda. Pero, güey, cuando llegué, había un extraño olor a tierra mojada. Y me acerco a la cocina y de la cocina salió un perro, güey. Ahí tenían al perro guardado en la cocina. Y el dueño del lugar, todo el tiempo que queríamos grabar, como... ¿Y por qué no pones una hamburguesa de este lado? Y como que todo el tiempo quería... ¡Ay, Dios mío, señor! ¡Traigo un crew! Exacto. Así, neta, pues así, vamos seis personas a grabar. El señor quería que echéamos sus ideas. Y cuando probé sus hamburguesas, sabían a lo que olía el lugar. Había goteras, de repente me empezó a gotear la... No, 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 no. Sí, no, o sea, obviamente no salió el programa. Y luego me he cagado, veo que en los comentarios pone ese güey en otro video. ¿Y para cuándo sale el de? Y yo, no, güey, no va a salir qué pedo. Creo que la vida marrano arregle su lugar. Y además yo le voy a agregar a mi espectacular pasta. La razón más que tu platillo ya lo hice, pero... Yo ya te hubiera ganado. No, porque esto se trata de delicia, ¿no? Mira, tocineta. Por eso digo, si esto fuera concurso, frijolito, su taquito, mira. Y bien presentado, ¿eh? Es que, oye... O sea, creo que cabe mencionar que no tenías por ahí de lo que iba a hacer, ¿no? Me voy a comer uno en lo que tengo que terminar de preparar tu pasta lenta. Y la comida que te quita, ¿el hambre o la ansiedad de esta cuarentena? Eh, ay, ambas, ¿no? Es el pedo, que la neta, o sea, sí he hablado con banda que ha estado hasta tragando más. Sí, ¿no? Eso está un poco... Güey, se ve muy rico. ¿Quieres saber lo más cabrón de este aguacate? ¿Qué? Es falso. Es un aguacate de goma. Caíste en él. Pero te das cuenta cómo influye en la decoración, fíjate. Güey, cambia un chico tu platillo con este aguacatón. Güey, neta. Yo dije, güey, qué grande aguacate. Oye, sí se ven buenos tus tacos. Oye, hay que organizar ya que podamos salir un duelo de cocina, pero ya presencial. Oye, va bien lenta. Ayúdame, ya me lo estoy acabando. Sí, porque esto es muy fácil, fíjate. ¿Cuál es tu mejor monchis de peda? Si ya cuando sales de la peda y dices, me urge comer, que te... Tenemos un buen... Tu moncho, ¿sabes qué me antojó un buen? Ando... Van a pensar que soy un hipster, pero traigo esos antojos. Perdón. ¿Tengo unas ganas de ir al parnita? Uh, es bueno. Tienes ganas de ir al... Bueno, dime tu monchis de peda, así, lo que quita. Así, algo que digas delicioso. El borrego viudo. Definitivamente. Me fascina el borrego viudo. Pero el borrego viudo... Ya estamos diciendo nombres, lo siento. No, no sé qué está sucediendo. El borrego viudo es narca, es tradición. Te voy a decir algo. El borrego viudo, si no estás pedo, no sabe así de rico. Es más, me atrevería a decir que no está tan rico. ¿Te indignaste? Bye. Es la verdad. A ver, quiero ver la presentación final, porque digo, es por presumir, pero sí es por presumir, ¿eh? Bueno, tú usaste un aguacate ficticio. Eso no es. Eso es como de señora grande ya tener como alimento ficticio en su cocina. Alimento ficticio, una esfera de aguacate. No me acuerdo dónde estaba la cosa para colgarlo. Yo dije, ¿qué esfera ni qué es la ch... O sea, voy a meter esto a mi refri. Y cada vez que haya un pe... Gorroneando en mi cocina, va a decir, ¡Ah, mira que hay un aguacatito! Eso pasa muy seguido, ¿no? Gente gorroneando. Sí ha pasado, o sea, sí ha pasado que usted... ¡Ah, mira, no, que no! ¡Ah, que hay un aguacatito! Y así agárralo, pe... O sea, está de tetísima la broma, pero... Oye, yo ya estoy hasta acabándome mi platillo, ¿eh? Mira, mira. ¿Qué tal, Ale, con ese look parece el Capi Pérez cuando se viste? No sé, ¿de qué es? ¿Traes mezcla Capi Pérez? Y doña Márgara, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué tipo de la ch... ¿No? No, la doña Márgara, güey. Solo es así, dices, grosería. Híjole, ya, a ver. Ahí te va, ¿eh? Es que... ¡Mamá mía! Me gustó, ¿eh? No, no, puedo que pueda hacer una observación. No veo tanto la presencia del chipotle. Eh, sí le eché en la crema, amigo. La pasta es... Mira, es... ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Hola, López, ¿cómo tal es el tuyo? Mmm, permítanme. Voy a ser sincera, así, lo más honesta posible. Yo no me voy a echar flores, nomás por querer decir que cocine delicioso. ¡Muuh! ¿Cómo es todo? Bueno, ándale. sabes que logré la cantidad de chipotle exacta sabe a chipotle pero no pica un chipotle invade porque además a mí me gustaría que picara más o sea yo te diría mejor de los chipotitos pero hay gente que te va a decir no oye richi aguanta más hay banda que el picante una confesión dime y me cayó muy de alarma cocinar contigo entonces como ayer tenía yo comida de un restaurante libanés el al andaluz tenía yo que te crudo y mi que te crudo fue mi carne molida y tramposo obviamente ibas a ver delicioso eso se cancela este pedo es más acabo de insultar a la comida a la comunidad a la gente del andaluz y tenga que eres un bastardo por echarle una de chipotle enlatado a su quepe wey se doy puntos por decirnos la verdad de no vernos la cara de estúpidos por de fracasar a ley yo estaba cargándome de nervios yo no yo no sabía que estaba haciendo yo estaba aquí como puede agregar aquí orégano y por esto está diciendo que está pasando oye los comentarios de tus vídeos leo un promedio de la segunda que leeré unos 15 para ver en que la cague en el programa o sea como en algo muy evidente si fue algo muy desacertado o sea como la cagaste en esta pregunta o no mames se te fue esto lejos de verlo como crítica lo veo como crítica constructiva y digo esto sirve para mejorar ñam ñam pero hacen pocas críticas constructivas no al chile bueno a veces honestamente el público en ñam ñam lo hemos educado a ser este amable y buena onda como se educa porque wey no manches con cariño y tratando luego son bien duros la verdad es que creo que influyó que cuando empecé ñam ñam ya llevaba un rato en youtube entonces ya tenía cierta comunidad que me seguía y tú empezaste en youtube de cero y eso a mucha gente causa envidia que de la nada hay una chava en youtube y la la banda es como no déjala existir y hacer su canal está finche vieja no suele conducir pues lleva cinco programas wey dale tiempo wey dale tiempo al talento es el chiste como dice la frase hay talento hace hace falta este apoyarlo se dice richi a veces cagas cuando están hablando de interrumpes es bien difícil pero te digo algo calla es que tienes me callo un chingo tienes que callar un chingo ese sobre todo la labor del entrevistador cerrar el hocico pero no es por ofender hay banda que se le empieza a desviar la plática horrible y tienes de dos o la interrumpes para desviar el tema o le interrumpes para meter un pinche punchline porque te está tirando la entrevista wey bueno está bien yo solo me dio me causó gracia que te callaras no morra para que señas cegas preciosas se sigue siendo bella para que señas cegas preciosas se sigue siendo bella pero lucían más sus ojitos tapatíos con sus azotadores más poblados sigue estando súper bella saludos desde duran york wow así a ti si te quieren un chico es esta lo del durazno es sucede este es de duran york duran york pero esto lo están con los azotadores más poblados o sea hizo una analogía de que tus cejas son anchos como azotadores que dijo wey de que te quiero al natural no así está diciendo está diciendo como como qué onda con esas piches este cejas gruesas gracias y solamente en cuanto del uno al cinco puercos cuando las a mi pasta planeta se veía mucho mucho en que le pegaste al no como si yo tuviera una hija por el día del padre y me llevara eso de comer y me llevara eso de comer como es que es horrible es que es horrible jajaja coronavirus coronavirus este güño se veía buenísima y había quedado espectacular antes de la resolución de la cámara la mandó a la p*** mira yo a tus tacos le iba a dar les iba a dar una buena calificación pero cuando quitaste el aguacate todo se fue a la mierda honestamente sí pues te doy como dos puercos o algo así reprobaste pues yo a mí me doy 10 puercos fíjate y normalmente solo llegamos hasta el 5 yo me doy 10 gracias gracias Antonio me critica al borrego viudo se viste como el capi pérez me critica a Solange y luego solita se da 10 por una p*** de pasta más pálida que yo ahorita wey así de este color estaba tu pasta wey a ver ponte al lado de mi pasta a ver qué beso beso pasta color cuarentena estuvo bueno el jangueo virtual ¿no? me encantó el jangueo virtual gracias por venir a mi primer jangueo virtual del mal del puerco acá estamos en contacto te quiero mucho te menten apoyen mucho ahorita al youtube que no puede salir de su casa pero pues estamos están pacientes con lo que estamos intentando hacer estamos intentando darles lo mejor posible exacto yo soy Ale Rizzo él fue Ricardo Farril muchas gracias por estar aquí te quiero mucho te quiero mucho amiga y saludos a los fans en general bye saludos a todos adiós Dichun o 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 y y o